En un kilómetro Mantente a la izquierda hacia hacia 1 occidente Libramiento Chimaltenango Mantente a la izquierda hacia hacia 1 occidente Libramiento Chimaltenango En 4.8 kilómetros Gira a la derecha en 4ª avenida, zona 4 La que baila con ganas En 4 kilómetros Gira a la derecha en 4ª avenida, zona 4 Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia cienañera Que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona ¡Va colores! ¡Va aquí la cumbia! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Música Música ¡Trende la vela! ¡Te metemos! Música Para El Salvador Música Música Yo no sé por qué la Mara gusta ir al celo sin puta Música 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 Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi feliz testimonio Que lo que digo no es ninguna mentira Del matrimonio nacieron nueve hijos Música Ocho salieron rubiecitos Música 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 No, eso es el... Ya le mando ahí. Ya le mando ahí. Todos son angelitos. Y no te va tiene el alma. Pero hablemos del negrito. Sin perder la calma. Dime, capullo, esquivo mío al negrito. Dime, esquivo mío al negrito. Es el resto de la monía, ¿eh? Y ella le contestó. Y ella le contestó. Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. Vamos a ver. Yo te lo explico, chicos. Ay, qué gigante, pero qué lindo. Mira. Qué locona. Para allá, mira. Para allá, vamos a ver. Para allá, vamos a ver. Es hijo mío al negrito. Es hijo mío al negrito. Es hijo mío al negrito. Y ella le contestó. Y ella le contestó. Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. ¿Cómo va a ser? La madre que paramos. Esa pregunta es loco. Y aquí la bomba es chocó, el matrimonio acabó. Ella se fue con los ocho y él con el negro cargó. Ella se fue con los ocho y él con el negro cargó. Con esta tabla, con esta uña, si no se puede, margarita. Y se llevan al lado No me hagas Wow Te esperé Te esperé Te esperé Te esperé Como un suricado A solas con la luna Y con el sol doce horas después Ya no queda Ni el olor, sudor y roce De tu piel Hasta que el boda ya no quiere nada El boda ya no quiere nada El boda ya no quiere nada Solo tu querer Va por la noche te esperé Aunque no bajó la lluvia Pero sin más de mil horas No esperamos los hijos Toda la señora Ocho más ya Como el condenado a muerte Espera por su lesión Como los transilenios Espera que el carnaval Como las reinas de belleza Ocho más de en ambos Ocho más de en ambos Como un alcalde Espera su reyección Con la fuerza Con anciano Espera una erección Su unicato ya no quiere comer Su unicato ya no quiere vivir Su unicato ya se quiere morir Su unicato ya se quiere morir Su unicato se empieza a despedir Su unicato ya se quiere morir Despedir Con el significado A solas con la lona Y con el sol doce horas después Ya no queda el miel Ocho y roce de mi piel Hasta que el boda ya no quiere nada Que el boda ya no quiere nada Debería Ya no quiere nada Solo tu querer Te esperé como espera Es el INSEE Como una niña espera Por su fuerza de INSEE Como el enveje y maná Y le aportará luz Como miles de cristianos El regreso de Jesús Y como el hombre Espera para ver Que cambia su entorno Como esperar a la noche Un joven para ir a ver Por no se espere Te espero que se entere Ponte el mapa Este ilusión La loca En el muerto Ponte el mapa Su unicato ya no quiere comer No, esto es Waze Su unicato ya no quiere vivir Su unicato ya se quiere morir Su unicato ya se quiere morir Su unicato se empieza a despedir Su unicato ya no quiere comer Su unicato ya no quiere vivir Su unicato se empieza a despedir Su unicato ya se quiere morir Te esperé como un suricato A solas con la luna y con el sol 12 horas después Ya nos queda miedo